La Hora de la Paz 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 Buongiorno cari amigos Da Pablo El giorno de hoy Que cosa faccio? Faccio un circuito Tabata Demolitor Per persona Allenata O persona Que ya en un allenamento Y volen fare qualcosa Un po' più Faticoso Un po' più complesso El giorno de hoy Con este circuito Tabata Demolitor Voy a fare 8 ejercicios En estos ejercicios Que cosa vamos a lavorar? Vamos a lavorar un pochino la gamba Tricipiti Abdomen Anche Un po' Le braccia Le braccia Y vamos a lavorar un pochino la cintura Per questo Per questo allenamento Circuito Tabata Demolitor Vamos a usar un metro 30 segundos Con 10 segundos De recupero Prende aria Y continua Continua Un altro Il giorno Il giorno di oggi Vi saluto molto especial A Michele Manguetti Che ha 10 kg Bravo Lo importante La constancia Con la salute No se yoga Pensare positivo E mettere un pochino Esforzo Ok Per iniziare La corda Saltemola Echiamo la corda Echiamo la corda Echiamo la corda Echiamo un pochino De mobilità Muevo un pochino La espalda indietro Indietro la espalda Avanti Sub En yu Muevo un pochino El piede Y così Me meto En ambiente Laborativo Si envio una informacion A mi corpo Que voy a fare Actività fisica Giro 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 Un pochino El baletto Guarda Tras Torno indietro Torno indietro Perfetto 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 Adesso Encrocio Y lentamente Ok Ok Lo voy a mostrare Estamos un pochino Como teso Lebramo un ferro Piano piano La vacanza La vacanza Cómo andate en vacanza Si He preso più de quiles O hai perso Mira com' hallo Fizzimass Hatti Nuevos videos Le ricordo Una playlist Principiante Moderato E intenso Inicia piano piano Ta 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 Ok Perfetto Perfetto Adesso Ok Un pochino de corta Così nel posto Ta 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 Perfetto Ok 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 Otro ejercicio Nuestro primo ejercicio Será El skipping Vamos a hacer el skipping Después le abinamos un pochino de squat Ta 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 Cuatro squat Nuestro segundo Tricipiti Vamos a piegar un pochino el gómito Il terzo Vamos a fare el abdominal Ta 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 Il quarto De squat Defensa Quello lì Ta Dopo te explico Il quinto Vamos a fare Pusha Piegamento sulle braccia Stretta Tra Tra Y el próximo El sexto Vamos a fare Afondi 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 Indietro Y dopo di afondi Vamos a fare Montanclive Cuatro Montanclive Uno, due, tre Y el quinto Una pusha Nuevamente Uno, due, tre Cuatro Una pusha Y por último Vamos a fare Cueste, cueste La cintura Abortar un pochino la chicha Que nos avanza Que hayamos preso En vacanza Tu, tu oggi le dai al 100% Ok Ok, vamos a iniziare Four Three Two One Zero Nuestro primo esercizio Skipping Uno Due Tre Quattro Accendo 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 Ok, perfetto Nuestro prossimo Vamos a fare Trecipiti Trecipiti Guarda, postura 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 Adesso Piego 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 El gomito Guardo Defronte Lentamente Puro Laboro Fiel ligero, ok, abdominales, abdominales, normales, normales, guardale, salgo, 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 guardo un punto fiso, salgo, salgo, lentamente, pie de aterra, ok, perfecto, adesso, scuota y defensa, scuota y defensa, postura, guarda la postura, postura, guarda la guarda, fuerza en la gamba, haz eso, guarda continua, vamos pare, pucia, chiusa, pucia, chiusa, chiusa, lentamente, y se va, haz eso, a fondo, en dietro, ponte un dietro, salgo, desinuncio, no supera la punta del pie, y no 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 Echiendo Echiendo Estamos finalizando nuestro primo round ¿Cuál continúa? Plan Plan, plan Fuerza 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 Cambio de lado Fuerza 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 Gracias, gracias a tutti por hacer este entrenamiento. Se la habíamos hecho, se la habíamos hecho. Cuando hacemos como otros que te dicen, pare con ti, pero no lo hacemos. Yo te muestro cómo hacerlo y yo lo hago. Es la gran diferencia entre hablar y hacer. Yo parlo y lo hago. Los hockey han habido momentos pasajos que eran estancantes, pero más gemolato. Así como el sato yo, aunque tú puedes ver. Mira, comando, gracias a tutti por guardar este circuito Tabata de Moletor. Gracias a tutti. De cuore, Pablo. Si el corazón no te ha inscrito, inscríbete a eso. Un poquito de hidratación. Agua, agua, agua pura y natural. Agua, 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 la habíamos fatta. Nada imposible, nada, nada. Grande, grande, grande.